Bien, vamos a la conclusión de este matutino. Voy a invitarles a que tomen la Biblia. Vamos a abrirle en el libro de Deuteronomio, capítulo 31, versículos 22 y 23. Allí se encuentra la conclusión de este matutino. Ya el pastor Alíul está preparado para exponer la palabra del Señor. La lectura la estará haciendo nuestra hermana Arangeli Flores. Leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Moisés escribió este cántico aquel día, y lo enseñó a los hijos de Israel. Y dio orden a Josué, hijo de Nun, y dijo, Esfuérzate y anímate, pues tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les juré, y yo estaré contigo. Señor, te doy gracias. Ahora, mi Dios, que iniciamos la conclusión de este día. Glorifícate, Señor, e instruyenos nuestros corazones a través de los labios del pastor Alíul, Señor. Gracias, mi Dios. Amén y Amén. Toda la gloria es del Señor. Moisés, tremendo siervo de Dios, es Moisés. Primero porque Moisés está entregando el cargo, y no lo está entregando bravo. La gente entrega los cargos de bravo. Segundo, le está entregando el cargo a Josué, y lo está animando. Pero hay algo maravilloso, y es que Moisés sabe, Dios le dijo, Se acerque al día de tu muerte. ¿Sabes? Qué tremendo que un pastor Dios le diga, ey, se acerca el día de tu muerte. Dios le dice a Moisés eso, y Moisés, y le dice, llama a Josué, y llamó a Josué, y fueron al tabernáculo, y allí estuvieron. Qué hermoso, y cómo Moisés anima a Josué. Y esto es importante, esto es muy importante porque lo hicieron también delante del pueblo. Y el pueblo tiene que entender que cuando Moisés se va, queda un Josué. Y así como respaldamos a Moisés, hay que respaldar a Josué. Y que hay Moisés que hicieron grandes hazañas, pero hay Josué que van a cruzar Jordanes, y que todos los ministerios no son iguales, y que nosotros tenemos que apoyar al siervo de Dios, a quien Dios coloque como pastor, como jefe de zona, como pastor anciano, como director nacional, o director internacional, nosotros tenemos que apoyarnos. No podemos aferrarnos a Moisés, no, Moisés, es que Moisés, es que yo, a mí me gustaba como era Moisés, porque Moisés decía que la tierra se los trague vivos. A mí me gusta es así, no, pero Josué no decía así, Josué decía era diferente. Entonces, todos los hombres de Dios no son iguales, pero nosotros debemos aprender. A discernir, a discernir, a apoyar al hombre de Dios que Dios ha levantado. Llámese pastor, llámese zona, llámese anciano, llámese director. Moisés, Moisés sabe que él se está despidiendo, él sabe que le quedan pocos días, y está animando a Josué, y eso es lo hermoso, está animando a Josué, y le habla al pueblo de que respalde a Josué. Pero algo muy lindo, y es que Moisés escribe un cántico, Moisés se está despidiendo y escribe un cántico, ¡qué hermoso! Yo creo que Moisés está feliz de haber terminado su trabajo. Hay gente que está terminando y no escribe un cántico, escriben un lamento, un lamento, ¿por qué me quitan? ¡Denme la razón, por qué me están quitando! Y hasta se pelean con Dios. ¡Señor, ¿por qué? ¡Así me pagas tú, Señor! ¡No! Moisés está escribiendo un cántico, y vamos a ver en estos capítulos luego, el cántico de Moisés está cantando. Los hombres de Dios, las mujeres de Dios cantaban, aún en los momentos difíciles, porque entiendo que despedirse tampoco era fácil. Despedirse de la congregación, despedirse de Josué, del ministerio, no era fácil, pero iba a un lugar mejor. Desprenderse de algo no es fácil. Por eso me impresiona también Ana. Ana, ofrenda a Samuel. Y después que ofrenda a Samuel en el templo, aparece el cántico de Ana. Hay gente que da unos diezmos y aparece el lamento por los diezmos. La crítica porque dio una ofrenda. Y yo di una ofrenda y voy a dar unos diezmos, pero dígame en qué los van a gastar, en qué los van a invertir. No, estos hombres de Dios, estas mujeres de Dios no estaban con eso. Ana entrega a Samuel y a escribir un cántico. Ella no está llorando, es que yo quería que él fuera futbolista, yo quería que jugara para el Barcelona o para el Madrid o para no sé quién. No, ella se lo entregó al Señor y se lo soltó al Señor y escribe un cántico, porque ella sabía, Ana estaba feliz porque Dios le cumplió, pero ahora está más feliz porque ella le cumplió a Dios, porque un asunto es que Dios me cumpla y otro asunto es que yo le cumpla al Señor. Y Ana le dijo, Señor, si me das un hijo yo te lo doy a ti y Dios se lo dio. Y entonces Dios le cumplió, ahora ella le está cumpliendo al Señor y escribe su cántico. Moisés escribe su cántico. Dice, Moisés escribió este cántico aquel día y lo enseñó a los hijos de Israel. No solamente lo escribió, sino que lo enseñó, enseñó. Moisés cantaba, Moisés cantaba. En la Biblia está el cántico de Moisés, está el cántico, incluso está el cántico de Jesús. En uno de los evangelios dice que después que Jesús despidió a la gente, cantaron el himno, un himno. Está el cántico. Yo creo que todo hombre de Dios debe tener un canto de victoria, debe tener un cántico. Siempre hay cánticos que marcan nuestras vidas, que nos bendicen. Y qué hermoso, y uno debe tener un cántico. Y yo estoy de acuerdo, y yo le decía en estos días a los hermanos, mire, usted que tiene carro, póngale reproductor el carro. ¿Cómo un evangélico fue un carro sin reproductor? Póngale un reproductor, ponga buena música. Si le gusta la balada, ponga balada. Si le gusta el vallenato, zúmbele vallenato. Si le gusta llanera, reza, zúmbele. Pero que usted, de un ambiente, uno debe andar en un ambiente, en un clima de victoria, crear una atmósfera donde Dios pueda manifestarse. Eso es hermoso. Los cánticos te bendicen. Los cánticos. Y Moisés escribe un cántico. Yo, cuando salió el cántico, por ahí un cántico que lo grabó, por ahí una persona que está nuevo creyente, pero me gustó el que se meta conmigo. Yo se lo dejo al Señor. Bueno, yo lo cargo en el carro. Ahí lo cargo. Bueno, Silvestre luego, bueno, está recién entregado, según. Pero escribió el cántico allí. Lo escribió también, que la hubo con Alex Campos. Y yo lo cargo en el carro. Y me gusta, me da fe. Cuando la gente me critica y habla de mí, yo pongo el cántico. El que se meta conmigo, yo se lo dejo al Señor. Y más nada, mi defensor se llama ese cántico, mi defensor. Moisés escribe su cántico, Jesús tenía su cántico, María tenía su cántico, Ana tuvo su cántico. Aquí en Matutino tenemos un cántico. Tenemos un cántico. Pero lo hermoso es que este cántico de Moisés es un cántico que surge en el día que le dijeron, se acerca al día de tu muerte. Cántico poderoso. Versículo 23 dice, y dio orden a Josué, hijo de Nun. ¿Qué le dijo? Esfuérzate y anímate. No le dijo, tú no vas a poder con esa gente. Tú no puedes ser, tú no puedes ser pastor de aquí, porque tú no vas a poder pastorear con esa iglesia. Tú no vas a poder con ese cargo de zona, de director, no. Más bien le dieron ánimo. Moisés le dio ánimo, le dijo, esfuérzate y anímate. Esfuérzate y anímate. ¿Qué tenemos que decirle al nuevo jefe de misión? Esfuérzate y anímate. ¿Qué tenemos que decirle al nuevo jefe de zona? Esfuérzate y anímate. ¿Qué tenemos que decirle al nuevo director nacional? Esfuérzate y anímate. Y si nosotros vemos en la Biblia, en el libro de Edra, cuando el pueblo le habló a Edra, le dijeron, esfuérzate, pon manos a la obra y esfuérzate que nosotros estaremos contigo. Qué hermoso para un pastor que llega a una iglesia y la gente dice, pastor, esfuérzate y anímese y cuente conmigo. Qué hermoso para un jefe de zona que agarró la zona y el jefe de misión le dice, no, no, que yo quería el otro jefe de zona contigo, a mí no me va a chequear. No, esfuérzate y anímate que yo estoy para ayudarle en la zona también. Qué hermoso decirle al nuevo director nacional, esfuérzate y anímate que nosotros estaremos contigo, como estuvimos con Moisés, vamos a estar contigo, Josué, en el trabajo. Dijo, esa debe ser la actitud de un hijo de Dios, esa debe ser la actitud de un siervo del Señor, de una gente que es de Dios, esa es su actitud, esa debe ser su actitud. Moisés no está peleando con Dios porque se lo va a llevar, tampoco está pagando la rabia, agarrando rabia con el pueblo, no, ni tampoco se puso bravo con Josué porque Dios escogió a Josué, no. Él está feliz, un cántico le dice, esfuérzate, anímate, pues tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que le juró y yo estaré contigo. Qué hermoso, está diciendo Josué, tú vas a llegar y tú lo vas a hacer poseer la tierra. Lo que yo no pude hacer como zona, lo que yo no pude hacer como pastor, lo que yo no pude hacer como anciano, lo que yo no pude hacer como director, tú lo vas a hacer, tú lo vas a lograr y vas a alcanzar porque a Josué le tocó cruzar Jordanes que Moisés no había cruzado. Moisés cruzó el mar rojo e hizo grandes señales, pero Josué, Josué fue diferente, en Josué hubieron otras señales. Lo importante es que Dios, Dios es el que llama, Dios es el que coloca a las personas y todo el que es hijo de Dios debe discernir cuando tiene un hombre de Dios delante, debe discernir y no perseguir a los hombres de Dios y no cuestionar a los hombres de Dios, sino más bien ponerse a la orden del siervo del Señor para ayudarle en la tarea que Jehová le está encomendando. Que Dios nos bendiga y que Dios nos guarde. ¡Amén! ¡Bien!